La mañana del viernes 13 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional abandonaron la isla de Cozumel. De acuerdo a la información obtenida, la orden fue para que un porcentaje importante de los integrantes destacamentados en Cozumel se adhieran a la Sedena y otros se integren a la ciudad de Cancún. Aunque no se tiene un dato exacto, debido a la secrecía con la que se manejan las fuerzas federales, se sabe que en Cozumel había cerca de 200 elementos y que a partir de ahora se quedará solo un despliegue mínimo de hasta 10. En imágenes captadas este viernes, se aprecia cómo los integrantes de la Guardia Nacional caminaban en el muelle para abordar el barco con sus pertenencias, algunos con dos y hasta tres maletas. Mientras que en el tema de lo material no se sabe qué va a pasar. En el caso de las patrullas asignadas al destino, lo más probable es que también sean reasignadas a otros lugares en los próximos días. El director de la Policía Quintana Roo, base Cozumel Guido Rosas López, reconoció que les hacían un gran fuerte para las actuaciones y la disuasión del delito. Es una mala noticia el hecho de que se vaya la Guardia Nacional, esperemos que al ratito regrese. Nosotros como Policía Quintana Roo tendremos que seguir adelante, redoblar esfuerzos. No podemos depender de si estaban o no estaban, nosotros tenemos que seguir trabajando. Lamentó esta situación ya que hacían una excelente coordinación. Yo estoy en espera de recibir órdenes, a ver qué directrices me van a dar. Repito, tendremos que seguir trabajando, pero no sé si se quedan 10, 20, 30 o si regresan al rato, lo ignoro. La Guardia Nacional llegó a Cozumel el 1 de julio del 2019 y durante su estancia ha logrado varias detenciones y puestas a disposición de presuntas personas vinculadas al narcotráfico, aseguramientos de enervantes y armas, además de la proximidad social.